Bajo por una huella, de muy arriba, vengo de las estrellas, traigo alegría. Vengo de las estrellas, traigo alegría. De donde vengo nadie, viene mi nieto. Rastro de humo en la noche, de las estrellas vengo. Rastro de humo en la noche, de las estrellas vengo. Hay de mi amor que baja pintado en ella, golpeando una vidala por las estrellas. Flor del camino largo, no te marchites. Que lo lejano no existe. Flor del camino largo, no te marchites. Flor del camino largo, no te marchites. Ni desde las estrellas, llegará un día. Ni desde las estrellas, a quien las mira. Ni desde las estrellas, a quien las mira. ¿Por qué estaré tan lejos de lo que quiero? Trae de esta vida luz, que no llega a tiempo. ¿Dónde están esos ojos, brillo breve, que enciende, quema y se muere? Vuelvo a la altura, llorando.